Pues nada gente, estamos aquí desde el anterior episodio Y pues nada, llevo bastante tiempo aquí farmeando He conseguido ya Full Pro T4 Y... jolín, estoy grabando esto como si fuera un clip Ya me estoy acostumbrando, ¿verdad? Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Letlook02 Y hoy estamos en un nuevo vídeo que nos encontramos aquí en Minecraft en un solo bloque Y pues nada, nos estamos empezando a chetar Y la cosa es que... Va a estar bastante guay porque lo que vamos a hacer... Lo que vamos a estar haciendo hoy Va a ser bastante guay porque... Joder, estoy denso, estoy denso tío Llevo aquí dos horas y media grabando, estoy bastante denso También es que está respondiendo un mensaje hace nada y me ha dejado un poco en shock Me ha dejado mi cru... no, es broma Nada, es que me ha dejado en shock porque tenía que reestructurar todos mis horarios y tal Y estoy pensando, me cago en mi puta madre Yo que ya lo tenía todo planeado y justo ahora tengo que hacer X cosa Que no os lo voy a decir pero bueno, simplemente voy a tener que reestructurar un poco mi horario, no pasa nada Pues nada, en el episodio de hoy lo que vamos a hacer va a ser entrar en el EN Y pues eso, me lo voy a pasar bastante bien, sí, seguro, seguro, seguro Me lo voy a pasar muy bien porque vamos súper, súper chetados gente Y yo creo que el paseo, o sea, es el paseo Yo creo que batallar contra el dragón va a ser todo un paseo O sea, yo creo que vamos a entrar ahí y vamos a decirle Hola, buenos días, dragón, dragona, perdón Y le vamos a... le vamos a dar un beso en la frente, tío, y la vamos a matar Obviamente, no sé, vamos a... ya veré, ya veré Eh... ya veré cómo hacerlo Vamos a comer por aquí, ñam, 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 ñam Mmm, qué bueno está Eh... perfecto, se me pira, se me pira, se me pira Vale, tierra por aquí, un montón de cosas Llamamos full prote 4 Podría entrar al portal, eh, en vez de ir haciendo el tonto Eh... porque es lo que estoy haciendo ahora mismo Ahí estamos, Darkoak, perfecto Gol Tore Vamos a ponernos esto por aquí Perfecto Ahí estamos Mmm... vale, Eye of Ender Uff... vamos a empezar a poner aquí los... los... ojos Madre mía, estoy tenso Gente, ¿estáis listos? El PvP no va a durar demasiado, eh, va a durar unos 10 minutos como mucho Bueno, yo me voy un momento Porque tengo ganas de... de mear, así que... Mmm... no es que tengo a mierda Me voy a mi sala de baúles No, es broma, eh... Vamos a dejar aquí por aquí la basura Que no la necesite Eh... pero... Bueno... eh... vamos a... ahí estamos Eh... ordenamos todo esto Y... pues nada, eh... simplemente deciros que estoy bastante... contento de... 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 de esta serie ¿Vale? Ya que llevo unos cuantos episodios, no sé qué número será este Pero yo tengo ya ganas de terminarla porque llevo mucho tiempo aquí... como grabando la serie y... y... ya quiero terminarla porque... tampoco tiene demasiado apoyo, vamos a ser sinceros Pero ya la... la quiero terminar por terminar el mapa, ¿no? Que ya es algo que me hacía ilusión y... pues... me lo he guardado todo para este momento... bueno, me lo he guardado mis cojones porque yo puedo saber seguir jugando... Y... me hace gracia porque estoy escuchando los endermans... eh... eh... hacer ruido y tal... pero no... Ya vale, no se me carga el mundo, estaba flipando, vamos a mirar por aquí... Eh... nada, llevo manzana de nos, me podía equipar las elitras... nada, yo creo que vamos a jugar un poco... si me suicido, me suicido... o sea... Las cosas como son, o sea, si... si ahora muero, me he suicidado, o sea... ya os lo digo, en plan... lo he hecho por hacer el tonto... No... no tiene más, o sea, si yo me tomo esto en serio, me lo cargo, pero en un momento... ya... ya os digo que esta batalla va a ser un poco en plan... hacer el tonto, tío... Vamos a... minar esto por aquí... y... venga... eh... yo lo... vamos a matar a este... perfecto... Perfecto... vale, no me dan enderpearls... vamos a matar a este... ahí está, que en realidad lo mato de dos críticos, eh... Venga, perfecto, cuatro enderpearls... Venga, shard de cinco, un breaking 3, looting 3 tenemos en la espada... es que antes lo he puesto de looting... Está bastante chedada... madre mía... ahí... eh... estamos tensos o qué... estamos tensos o qué, gente... Eh... que soy el que... soy el que hizo el Five Dragons Challenge... el que creó el challenge... eh... no solamente el que creó el challenge... Sino el que el primero en pasárselo, pues tenía que demostrar que era posible, ¿no? Uff... 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 Eh... es que conste que... que no he soplado al micro... espero que no lo hayáis notado... He soplado un poco para arriba para que no lo notéis... ¿vale? Me golpea... no pasa nada... Vamos a romper esos... ¿Llego? Eh... no lo consigo... No sé si... tal vez habrá una cosa que me impide romperlo... Vale... somos nivel 2... vale, vale, vale... me dispara, eh... Lo evitamos... lo evitamos... vamos a disparar por ahí... Lo peto, lo peto... madre mía, qué bueno... soy con el arco, gente... Eh... vale... petamos ese... Perfecto... no salen las partículas... Uff... golpe de Power 5 que se ha llevado el dragón... Madre mía, explosión... Ojo, eh... qué tensión, qué tensión... Qué tensión hay en el ambiente... Oh, oh... Lo disparamos... A ver... Vale... cuidado... Cuidado... vale, me ha disparado... Salimos corriendo... no pasa nada... Hay un Enderman que se ha focalizado en mí, eh... Se ha focuseado... what the fuck... Vale... vale, vale, vale... Estoy muy tenso, eh... Estoy temblando... No, no es broma... O sea, tío, tío... Tengo una manzana de noche en el inventario... ¿Cómo voy a estar temblando, por favor? Vamos a colocar Ender Pearl... Si me caigo no pasa nada... Porque voy con Full Pot... Pro T4... Evidentemente... Vamos a tomar manzana de oro... Perfecto... Iba a hacer un 6-block... Pero como soy tonto... Lo he hecho mal... Vamos a matar a este... Ojo que me matan por detrás... Como... Tu hermana... Eh... Vamos a... Sí... Por la cara... Vamos a seguir... Vamos a seguir... Sé que esto de reírme de mis propios chistes... Es algo egocéntrico... Pero es que si no me río yo... No se río a nadie... Porque no estoy en directo, ¿sabes? Entonces vamos a subir... Y voy a petar esto... Claro, he dicho... Si salto y lo peto... No me va a quitar vida... Pero que claro... En cierto modo... Se peta al mismo instante... En el que yo estoy... Ahí en medio del salto... O sea que tampoco tenía mucho sentido... Vamos a... Eh... Poner Ender Pearl por aquí... Quita... Vale... Qué susto me ha dado... Quitamos esto... Y estoy pa' tirarme a hacer un water drop... Y a ver si me muero ya de una vez... Vale... Tiramos Ender Pearl... Cálmate... Cálmate... Vale... Ojo el dragón... La dragona... La dragona... Que luego hay gente que te corrige y todo... Que es como en plan... Hola, tío... ¿Me dejas en paz? O sea... Le llamaré como me salga de los huevos... Tío... Ahí pone Ender Dragon... ¿Vale? El End... No la End... Entonces... Eh... Deja de tocarme a los huevos... Por favor... Vamos a minar esto... Minar, ¿sabes? Vamos a romper esto... Perfecto... Ahí estamos... Que es la dragona, eh... Ya... Eh... Dicho... Oficialmente... Por... 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 Moshank... Venga... Eh... Venga... Vamos a... Darle... Perfecto... Vamos a romper esto por aquí... Perfecto... Lo reventamos... ¿O qué? Lo reventamos... Lo reventamos, eh, gente... Le damos... Vale... Vamos a minar esto... Le damos, eh... Le damos... Uh... 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 Le voy a dar, eh... Pfff... Madre mía... Solo cuatro corazones... Solo cuatro corazones... Esto... Madre mía... Esto es un poco penoso, la verdad... Ha sido un poco penoso... A ver... ¡Ojo! No, por favor... Ojo... Vamos a subir por aquí... Ya os digo... Estoy en mentalidad suicida... Estoy en mentalidad de... Si muero, no pasada... Vamos con la enderpearl... Perfecto... Vamos a minar esto... ¿Vale? Eh... Perfecto... Perfecto... Vamos a minar... Eh... Vaya hombre... Vamos a tomarnos la manzana de Notch... Perfecto... Eh... Eh... Rompemos esto de casi... Ahí está... Joder... Macho... Eh... No le da... Eh... Eh... Me tomo la manzana de fuerza 2... Me está golpeando... ¿Qué? ¿Nos la jugamos o qué? ¿Manzana de oro? Esto... ¡Hombre! Esto... ¿Qué somos aquí tontos? Venga... Vamos a por él... Ahí estamos... Lo reventamos... Tiene miedo... Tiene miedo... Gente... Tiene miedo... Si es que... Normal que tenga miedo... Eh... Normal que tenga miedo... Si es que... Lo estamos reventando... Eh... Vale... Vamos a darle aquí a tope... Venga... Ojo eh... Ojo... Mucho cuidado... Eh... Manzanas de oro por aquí... Perfecto... Vale... A ver... El Ender Dragon este... Venga... Me golpea... No pasa nada porque vamos folladísimos... Vamos a... Madre mía... Yo creo que este es el episodio más entretenido de toda la serie... Vamos a... ¿Por qué me está golpeando? Bueno... No pasa nada... Da igual... Mentalidad suicida sí o no... Venga... Vamos a por él... Vamos a por él hombre... Nos tomamos manzana de oro... Le tiramos Ender Pels... Y nos suicidamos... Ahí estamos... Perfecto... Muy bien... Como un crack... Como un crack... Eh... Perfecto... Building Terrain... Otra vez... Claro que sí... Claro que sí... Me cago en la puta... Venga... Eh... Vale... Eh... YouTube no me... No me desmonetices este vídeo... Por favor... Sería... Eh... Bastante... Eh... De... Hijo de puta... Eh... Sensularme este vídeo... Eh... Vale... Building Terrain... Por favor... Te podrías cargar... Eh... Me hace gracia porque estoy escuchando sonidos... Espero que vosotros también... Lo estoy escuchando... Y el mundo no se... No se... No se me carga... Eh... Es algo de... Hijo de puta... Vale... Eh... Vamos a continuar por favor... Uff... Venga... Matamos este Enderman... Me he callado ahí porque me ha dado hipo... Que últimamente me da hipo en todos los vídeos... Tío... O sea... No hay hipo en el que no me dé vídeo... O sea... No hay hipo en el que no me dé vídeo... What the fuck... No hay vídeo en el que no me dé hipo... Ahora ya no sé hablar... Soy analfabeto... Tío... Eh... Esa bola me va a quitar vida... Bueno... Tengo un power 5 y no le puedo disparar al Ender Dragon... O sea... Vale... Qué golpe... Ojos de Enderman... A tomar por culo... Claro que sí... Le doy... Le doy... Yo creo que el Ender Dragon está bastante empujeado... Vale... Lo mato... Lo mato... Lo mato... Lo mato... Nada... Está muerto... Está muerto... Está muerto y lo sabe él... No puedo volver a morir... Esto va a ser denigrante si vuelvo a morir... Lo mato... Lo mato... Ahí estamos... Ahí estamos... Y... Oh mamá... Oh mamá... Si le tiro Ender Pearl... Vaya... Pensaba que he contado con entidad... Eh... Ojo... He muerto... Ahí estamos... Nos acabamos de perder la muerte del Ender Dragon... Porque somos tontos... Jajaja... Vosotros no... Vosotros sois unos genios... Tío... A vosotros se os da bien el parkour... Eh... Este meme... Al final lo voy a decir... Qué buena tío... Qué buena... Bueno... Lo he hecho para coger los niveles... Eh... Pues nada... Voy a aprovechar con esta pantalla de carga... Espero que os haya gustado esta serie... Este ha sido el último episodio... Miniserie... Completada... Ya llevamos dos series completadas... Eh... Bueno... Eh... La de Minecraft Hardcore y esta... Minecraft tiene un solo bloque... Me lo he pasado muy bien... Creo que ha sido una serie que... Bastante divertida... Eh... Con momentos interesantes... Yo creo que ha sido una... Una serie bastante relax... Espero hacer en un futuro alguna... Alguna otra como esta... Así que nada... Espero que os haya gustado este vídeo... Si es así... Dejad un buen me gusta... Y nos vemos en la próxima... ¡Adiós! Venga... Justo ha cargado... Madre mía... Oye... Nos hacemos aquí... Unos trick shots... ¿Por qué no? Venga va... Para finalizar el episodio... Mira... Ponemos esto por aquí... Venga... Riptide... Y ahora hacemos aquí un water drop... A la primera que me salga... Ahí estamos... Venga ya... Eh... Que ahora voy a fallar... Y no me interesa enseñaros eso... Mira... Bueno... Venga va... Os lo enseño porque... Sé que voy a acertar... Ahí estamos... Perfecta... Buenísima... Ya la hemos liado... Tendría que haberlo dejado antes... Ya la hemos liado... Buah... Buenísima... Eh... Vale... Otro... 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 ¿Quién lo iba a decir? Finalizar el vídeo... Haciendo trick shots... No sé si me he golpeado... O ha sido un bug... Pero bueno... Vale... Comemos... Ahí... No se me ha puesto el escudo... No pasa nada... Cogemos el... El agua... Perfecto... Salimos volando... Y... Vaya mierda... Eh... Venga... Nos tiramos ahí... Perfecto... Perfecto... Y... Uff... 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 Otro... 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 Uff... 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 Que tenso... Que tenso es todo... Mmm... Casi... Parece que esté cagando, tío... Uff... Que buen waterdrop... No lo he hecho, eh... Pero bueno... Yo me flipo igual... Eh... Ahí estamos... Eh... ¿Quién iba a decirlo? Venga... Último waterdrop... Último waterdrop... Suponiendo que esté... Vale... Ya está... Pues adiós, adiós...